Y a continuación la organización Campesinos Sin Fronteras lo invita a estar prevenidos contra las drogas como el fentanilo en nuestra comunidad. Laura Ramírez nos amplía. Hola, mi nombre es Laura Ramírez, facilitadora del programa Fortaleciendo Familias. Campesinos Sin Fronteras y la coalición antidrogas del sur del condado desea invitar a los padres de familia, jóvenes y a toda nuestra comunidad a que participen en nuestro próximo foro comunitario Unidos contra el Fetanilo y otras drogas. Evento que se llevará a cabo el día jueves febrero 25 por medio de Zoom a las 5 de la tarde. Aprovecha la oportunidad de aprender de expertos panelistas comunitarios que estarán presentando temas importantes como lo que está pasando en la frontera con la droga del fetanilo y cómo mejorar la relación con nuestros hijos. No pierdas la oportunidad de participar. Para más información, comunícate a nuestras oficinas y regístrate en los teléfonos área 928-627-1060 o 627-5995. No permitas que tus hijos sean una estadística más de muerte. El futuro de ellos es muy importante. Unidos haremos la diferencia.